Sí, es un gusto recibirlos acá en el campus. Tenemos una jornada especial, un fogón bien a la uruguaya, respetando los protocolos y tenemos muchos motivos para festejar, ¿verdad? Luego de dos años tan especiales, el poder reunirnos en este espacio que tiene el colegio y con un objetivo, un propósito tan importante como es festejar el cumpleaños de nuestra patria. Estamos realizando distintas actividades. En primera instancia tuvimos la presentación de trayectos de enseñanza que se hicieron en cada uno de los grupos, que se transmiten en trayectos también ahora educativos, ¿verdad? Y que nos permiten también vivir un poquito lo que cada alumno está viviendo en este momento tan especial. Sin duda, muy especial tener también la posibilidad de estar al aire libre. El día es espléndido, la tarde es espectacular. También hace que los chicos, por ahí, al interactuar, participen más, comprendan más. Es un poco el objetivo, además de ser de esparcimiento, por supuesto. Sí, generar estos espacios, ¿verdad? Donde ellos se sientan seguros también, ¿verdad? Siempre respetando el protocolo que tenemos en cuenta, pero principalmente poder permitir que tengan este espacio de convivencia donde puedan generar nuevos aprendizajes, ¿verdad? Y nuevas experiencias. En el día de hoy tenemos la visita también de los monitores de un proyecto que los alumnos de sexto año están participando, que se llaman Túnicas en Red, que nos vienen a visitar desde Montevideo. Es un proyecto generado por UTE y Plan Ceibal, en el cual por primera vez nuestra institución está participando. Es tener también un poquito de conciencia ecológica, ¿verdad? Y de saber gastar la energía, pero de una forma consciente y responsable. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el Fogón, por ejemplo? Que ya en un rato está comenzando. Tenemos algunas muestras de hilado de un huasquero también que está presentando sus trabajos. Además, ellos van a realizar los bailes tradicionales de nuestro país, ¿verdad? Los alumnos de sexto año nos van a presentar un pericol nacional y que tienen un objetivo muy específico para el momento que estamos viviendo, ya que las relaciones que van a presentar son tecnológicas. Y hace alusión al momento que ellos viven con este relacionamiento que ellos tienen con la tecnología, ¿verdad? ¿Qué es el Fogón, por ejemplo?